La gente canta por allá de acá al lado, también le mandamos saludos, ¿no es que así? Seguimos hablando, ¿cómo no? Le cantamos esto, que dice... No me falten al respeto, me pongo en el aire, uno va a remarcar Me colmaron la paciencia de unos individuos que andan por ahí Por las buenas soy un ángel, pero por las malas, peor que Satanás Sé que soy bueno, soy bueno, y sé que sí, hermano, hay que ser maldito Con burme y yo fui creciendo, aprendí las reglas que son palofricios Al amigo, yo respeto, un favor agradezco y error no permito Mi herramienta de trabajo es la munición y algunos explosivos De una pulgada servidia de mi camioneta va a estar protegido Hace montaña y cocheas, gotas militares y cuernos de chido Yo logro lo que propongo y también dispongo de mucho poder Si alguien se pasa de listo, pues lo remongamos en un dos por tres Y gente no discrimina, para estos negocios se encuentran al cien Bien disfrutó la vida, las noches y las días se me hacen pisteando Lo odiado de camaradas y de bebeada más, me lo anda jalando La vigilancia de gente siempre está pendiente por si hay algo extraño Los problemas no me gustan, pero no me asustan, pronto lo resuelvo Si se puede con palabras, y si no con balas, yo no me detengo Los enemigos que tengo, tarde que temprano, los mando al infierno La vigilancia de gente siempre está pendiente por si hay algo extraño